¿Qué es el proyecto de la Universidad de Madrid? Creo que es importante y que vean que el fútbol no es solo lo que se ve, sino también esos hábitos que hay que tener en cuanto a nutrición, en cuanto a otros valores, que creo que es importante y que la marca es lo que le gustaría transmitir. Sobre todo la marca se está centrando un poco en lo que es el tema deportivo, creo que es algo que hoy en día tiene mucho valor y está empezando con una escuela de tecnificación y eso es el principio, tenemos proyectos muy impresionantes, muy bonitos de cara al futuro y seguro que saldrán. Cada inauguración de Singular Kitchen con David Navarro, ahora con Rubén Rochina, tiene alma, tiene alma el sitio, la verdad que es todo muy amigable, muy cercano, muy cálido. En nuestras cocinas es el mejor ambiente, el mejor espacio de la casa para que a través de los sentidos cultivemos nuestro vicio natural que es comer y alimentarse. Hoy es un día fantástico porque hoy en una marca para vencedores llega el rochinismo, por lo cual estamos enormemente satisfechos. Las personas que vengan van a poder ver cómo llegar a ser como Rochina hace absolutamente imprescindible, primero, pasar por muchos de los momentos de sacrificio, también de éxito, pero sobre todo es producto de ese sacrificio que es lo que te lleva al éxito. Gracias. 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 Gracias.